El madridismo es una religión nacional y el antimadridismo también. Si en nuestro país hay un elemento que ha descubierto paralelamente a la historia del deporte, eso es el diario Marca, que ahora cumple 70 años de singladura a través de hitos del deporte, tanto nacionales como internacionales, que este diario deportivo ha dado muy buena cuenta de ello a los españoles. Hoy aquí en Prevista Digital tenemos con nosotros a Carlos Toro, que se ha encargado de recopilar toda esta memoria histórica del deporte. Carlos, bienvenido a Prevista Digital. Muchas gracias. Este diario Marca es curioso porque nace, claro, cuando vas a la fecha, en 1938, nace en el fragor de una batalla. Nace en el fragor final, porque ya está acabando la guerra. Marca nace el 21 de diciembre del 38. La guerra está ya decantada hacia un bando y es precisamente en el bando, digamos ya, inminentemente vencedor donde se crea Marca. Y por Manuel Fernández Cuesta, miembro de una familia falangista muy importante, muy afecta al régimen, porque naturalmente solamente de ese modo se podía pensar en crear un diario, entonces un semanario, porque Marca fue semanario hasta el 42. Y solamente en zona nacional, en zona ya prácticamente vencedora y con nombres señeros, digamos, del bando ganador, se podía pensar en algo así, claro. Marca nace como un semanario de deportes y espectáculos. Y toda crónica deportiva tenía un aspecto, una visión, un tinte político. Y todavía, muchos años después, las crónicas de Marca, de cualquier otro periódico, estaban siempre influenciadas por ese matiz político. Era una España muy llena de penurias, una España depauperada. Y también la gente tenía que distraerse, la gente tenía que tratar de olvidar las penas. Y el deporte, fundamentalmente el fútbol entonces, pero también el ciclismo, el boxeo, contribuyó a que España, caramba, tuviera alguna alegría. Marca se alimenta del deporte y contribuye a alimentar el deporte, es una simbiosis. Todo el mundo seguía todo el día los deportes. Sí, pero ahora hay televisión a punta de parada. Ahora se ve todo, se ve todo. Hay cadenas por doquier, se ve todo. ¿Pero se ve menos deporte ahora? No, no se ve más, se ve más. Ahora es porque además el deporte ha adquirido una importancia económica descomunal. Si el Barça es más que un club, el deporte es más que deporte. Bueno, cuando terminaron la pransa del movimiento, se convirtió aquello ya con la democracia, en medios de comunicación del Estado, y luego ya también se privatizó, y pasó por algunas manos, acabó en recoletos, y luego el año pasado unidad editorial lo compró, y bueno, no solamente marca, expansión, fin, todo el grupo recoletos, y actualmente unidad editorial es el grupo más importante de información en prensa escrita y prensa digital en castellano. La cabecera no ha cambiado, la cabecera es la misma, la cabecera permanece, y además con las letras de entonces, con el tipo de letra, ¿no? Por lo tanto, digamos que esa posible traición a los orígenes no existe. La prensa deportiva vive fundamentalmente del fútbol, y la prensa deportiva de Madrid, del Real Madrid. El madridismo es una religión nacional, y el antimadridismo también. El país se divide, ¿no? Por lo tanto, lo que interesa en Madrid, del Real Madrid, también interesa afuera. Y de hecho, en un momento dado, tanto puede vender un éxito del Madrid como un fracaso. Ocurre básicamente lo mismo. Pero yo creo que en el caso del Barcelona, el forofismo es aún mayor. Yo creo que hay portadas en Barcelona que no saldrían aquí. Cuando Bernabéu concibe el estadio de Chamartín, que luego se llamó Bernabéu, hay una especie de estupor. No es mucho estadio para un equipo de medio pelo, que no había ganado casi nada. Y un estadio de 75.000 personas entonces, ¿no? Además, en el fin del mundo, en la castellana y arriba. Pero... Sí, que es curioso, que entonces era ya las afueras de Madrid. Era un descampado, era un descampado, ahora es reconocido, era un descampado. Y, claro, Bernabéu también era un visionario. Vio que aquello iba a cambiar, vio que el Madrid tenía esa mezcla de dirección paternalista y familiar del club. También, digamos, deseos y visión de grandeza. Pero llega a Di Stéfano. Él ve a Di Stéfano, lo ficha, y eso cambia la historia del Madrid y la historia del fútbol. El Barça renunció, se lo quedó el Madrid y cambió todavía. Y luego, además, se crea la Copa de Europa. El Madrid gana las cinco primeras. Y ahí estaba ya la... El Madrid gana las cinco primeras.